¿Cuánto va a ser? No me apesta Vamos a ver con este hombre Quita el calcetín y lo huele Vuelta ¿Estás elegante? Algo bien El sombrero de Joto ¿Ey es mío? Por eso va Por eso Está chulada la verga Gente, después de dos semanas vine a recoger mi sombrero carísimo de París Que todo el mundo me echaba a carrillo por el otro sombrero que traía Y andamos a acompañar Aparentemente, sinceramente Yo, por ejemplo, no te distingo un sombrero caro con un lugar Por ejemplo, cuando traías el otro Y si te pones el otro Es que es el mono, güey Es el mono, la neta Arriba la gente de la sierra Tú sabes cómo es uno Arriba la gente de la sierra Y un saludón A mi compa Betito de la Sierra Felicidades porque ya es papá Felicidades porque ya es papá Compadre Vamos a bajar por el sombrero Vamos a bajar por la derecha ¿Tú estás acá arriba? Sí, cuidado No tengo ni idea de ponerle que si no, si ya sabes Muchas gracias Buenas ¿Ya vengo por el sombrero viejo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Cómo quedó? ¿Si estuvo arreglo machín? ¿Como nuevo? ¿Puedes ponerlo por el chiquete? No, pues vamos por el mío Trae etiqueta y todo ¿Te lo vas a poner? Sí, claro ¿Y luego con el arma esa? ¿Quieres un sombrero? ¡A la verga! ¿No parece que le traje acá? ¿Para ser que...? No, este sí ¿Está tecana? Un cabel muy bien vestido ¿Ahí estamos pues? ¿Cuánto va a ser? A ver Pitín, ese es el que enseña las manos ¿Cómo me hace? ¿Pitín? ¿Pitín? ¿Está otra mano también? A ver, ese es el de las manos Este es el de $20 pesos Este es $20 pesos ¿Y tú ni yo? ¡Míratelo! Este es el almamiento Este es el de $20 pesos Y hace falta de gente anda en sombrero otra vez Qué guapo, miro con el sombrero ¿A poco no? Mira Algo bien, sí Algo bien, algo bien ¿Puedes vendedor? Ni modo que no sepa vender No, no, no Pero aquí somos honestos Más que nada Unos guaracheros me voy a comprar a la verga Porque me puse el calentino y trago los pies bien sudados Licenciado Valeriano Del 9 Vamos a ver si me quedan Te doy el 10 mejor porque... ¿Sander? Te doy el 10 No, es el 10 No, aquí dice $30 pesos Sí, está en Chile Me suelen mucho las patrullas Bueno, no me apesta Vamos a ver con este gato Quita el calentino y lo huele Estamos acostumbrados a la peste Es todo La peste, Ingrid De todas maneras Ah, ya viene el reventa de ruedas $200 pesos Ah, un poquito y barato Un poquito y barato Ah, pues me lo voy a llevar puesto Arte de ruedas Vamos a ver Vamos a ver A ver La compran ahí? Sí Puro vergas Ay Si lo hace Algo bien LV A ver Le falta el puro cinto No tiene un número más grande Si lo siento un poquito apretado Pues un número más grande Si, que se va a apoyar también A la gente, me quedo un poquito apretado Pues todo bien ¿Casestina güey? Pues si güey Ay no más Mi favor ya se cubrebocas Lo bueno es que esa es la distancia ¿Y esas botas piti? No te las había visto güey ¿Quién te le regaló los botas que? Uno, el de Concordia Ah ok Si se viera placoso uno con guaraches Ok, está muy bien Pero floja no te tocaron con guaraches ¿Guaraches? Si Yo creo unos guaraches Y él le ve ¿En serio? Si Ay no creo Ah pues está bien Ah pues buen dato la verdad Pero no me interesa ahorita Vuelta ¿Estás elegante? Algo bien Lo más que ya me están apoyando Y si Te lo digo a ti Si quieres empezar a generar dinero Desde tu celular Simplemente ve y mira el video Que aquí va a subir Mi amigo Marquitos Toys Por su Instagram Una publicación Es muy fácil Muy sencillo Un poco estresante Pero muchas gracias Para toda la gente Ay no sé qué decir Pues Hola que tal Los invitamos a que empiezan a hacer dinero Desde la plataforma Así de fácil Así de sencillo Para toda la gente Ay Enrique Eres bien sangrón Últimamente Antes conoces a Patricio No sé qué Estrella Y sí Porque él lo entrevistó El debate El mocorito Y a ti no ¿A quién? Al Patricio lo entrevistó El debate Muy bonito Paisaje Muy bonito La comida Muy bueno Todo A ver los anillos Hace que se La neta La neta Gordo ¿Cómo vamos a ir a hablar? La bala de camioneta Está bien Cochina Sucia Pestosa Vas a quebrar el celular Con tanta bala Ya me lo quebró aquí Un rozón Ay no Piting ¿Se te hace bonito Esos Pinche sombrero De J Ella es mío Ah pues por eso Por eso Por eso Por eso Compa Ay no Estamos bien divinos ¿Qué dirá la gente Que nos mira? Yo no traigo sombrero Porque no me baje Por pendeja Y gorda Y estúpida Y huevona Por puta Ay hueplebes Pero hay veces ¿Cuál puta? ¿Cuál? Se me acaba la paciencia Y ahí es donde está el problema Tengo que ajustarles Cuéntame A ver Vamos a ir a comer Ah pues está bien Muy buen dato La verdad no traigo hambre No me parece interesante Pero te escucho Te escucho Y te pudiera dar una opinión Pero Te puedo caer No traigo ni pal Uber Tengo que irme a la camioneta Te pudiera dar una opinión Pero en realidad No me interesa Y no tengo conocimiento No sé qué Sí Igual sí va a poder Ya güey Los guarachones Ah tú tampoco Sin guaraches Yo no tengo Me compraste Ni sombrero Ni guaraches Ni nada Pero está bien A ver los guaraches Yo quería eso Pues ya ves No había no Ay sí Enrique Que gorda Que fea Que cachetona Que prieta Que qué Que qué Que qué Que escupas Maldita Ay Ay Está buena Ok Nomás que tengo un poco de pendiente Gente Porque se hace que Porro está bien Incómodo Bien Incómodo Bien Incómodo Bien Dame el dedo Ah no Eso nomás Lo hago mi mujer No Y yo que soy Una puta O tu querida Pendejo ¿Eh? Eso que dijiste ¿Dónde están las niñas? ¿Dónde están las niñas? No sé Estoy bien enojada Estoy bien enojada Ah pues está bien Fíjate Muy buen dato La verdad ¿Quieres saber Por qué te traje lavado Carla? Sí Si quiero saber Por qué Dime por qué Ah me estás grabando Sí Te estoy grabando ¿Me estás video grabando? Sí Pero eso es el YouTube ¿Te acuerdas Te acuerdas Lo que te había prometido Hace años ¿No hace años? Hace menos Hace poco ¿Qué no me has prometido? Mejor dime Y no te lo he cumplido Por tu forma de ser Por cómo me tratas Por cómo te pones En algunas veces ¿Por cómo? ¿Por qué ando toda vez ¿Te acuerdas Lo que te había dicho? ¿Es en serio? Sí Es la mía ¿Sí? ¿Tú vas a limpiar El vidrio ahorita? No Tú vas a limpiar El vidrio ahorita Yo pensé Que la camioneta estúpido La verga compadre ¿Te acuerdas? ¿Cómo lo mirabas Una de esas tú y yo? Bien placosa Bien placoso Bien placoso La verga compadre No falta sombrero La verga compadre Ah, pues está bien Muy bien Pítin, pítin, pítin Les voy a decir la neta Gente, yo me quité los tenis Los tenis los guaraches Porque la neta Me apretaron a la verga Pero al pítin Le queda de puro verga ¿Te tomo una foto? ¿Qué placos me viene Pítin la neta? ¿Qué pano tú? Imagínate ¿Todos esos números así? ¿No has visto al Castro? No, no lo he mirado ¿Y tú? No, está bien Bueno, Lucas Super rama Este es el Joto El sangrón Este es el Joto Del burdo Arce Sí, soy Joto Joto Toys Joto Toys Gente, la gente Les voy a hacer un comentario Que ya tiene rato Guardándomelo Pero pues cada quien Así que voy a soltar Mi veneno Siempre que vengo A lavar la camioneta La camioneta de mi mamá El ver Es claro que venga a lavar Siempre le encuentro Dos, tres o cuatro detallitos De la neta Pues que vale verga Siempre le doy Su buena propina Y ni así Me lavan bien los carros Ahorita la ve la chica maneta Y el tablero Está lleno de cagada La verga Para que lo limpiara Con un pinche cubrebocas De esos que están aquí En el palomar La neta Otra cosa Cuando se me hace bien La gente Me da agüita Me da agüita Y así está el pedo Gente A veces me ha pasado Que me dejan el carro Hasta con agua arriba En el techo No sé si estoy salado Que pedo Pero antes yo trato De darle su motivación A los morros Siempre le dejo 50 hasta 100 pesos Le dejo de propina Y no le hago por eso Sino porque Me gusta dejar la propina Pero digo Pero digo Verga Siempre me dejan los carros Para la verga Por fuera La neta Si los dejan bien Pero por dentro La verdad No Y pues Desgraciadamente Ya Ya no aguanté La neta Si Vamos a ir al sushi Para el caliente Oye Oye No quiero decir al sushi Comer con amor La verga Mi hermana Y nos vinimos a coger Para acá Y valió verga Que chulada Que chulada Que chulada Que chulada La verga Muchas gracias Si me comparen Yo Unos burritos Se me comparen Y yo Llegó a Palomar del Río Pues ¿Cómo decirle Que no vino a acompañarlo A veces A veces se me da rollo Gente de seguridad Que te voy a asombrarlo En este Me voy a poner más seguidores La neta Se me hubiera el pelo así Porque no me ha bañado Como por cuatro días Pero no hay pedo Y el pittín Ya sé a dónde anda ¿Cuál baño? Gente se me voy a la neta Me vine al baño A cagar Por pura verga Otro dinero O para que vaya Me compadre Y ya salgo así Y ya no manejar Para gato Pero pues la gente Se me voy a cagar Por la mentira Me viene a hacer Que chulada Que chulada Llegué Y ya están estos buzositos En la mesa ¿Y qué pasa, Bordo? Pues ya pagó Aquí el viejo ¿Ya pagó el Castro? La neta Estamos muy comisionados De antras Y de De la vila De Guadalupe Uno bolazo Uno bolazo Trep